Ya el pasado quedo atrás, año nuevo viene ya Ya el pasado quedo atrás, año nuevo viene ya Ya el pasado quedo atrás, año nuevo viene ya Ya el pasado quedo atrás, año nuevo viene ya Ven hoy conmigo a celebrar, ven hoy a celebrar Dios nos ha dado un año más, el pasado quedo atrás Ya el pasado quedo atrás, año nuevo viene ya Ya el pasado quedo atrás, año nuevo viene ya Ven hoy conmigo a celebrar, ven hoy a celebrar Dios nos ha dado un año más, el pasado quedo atrás Ven hoy conmigo a celebrar, ven hoy a celebrar, ven hoy a celebrar Ven hoy conmigo a celebrar, ven hoy a celebrar, ven hoy a celebrar Ya el pasado quedo atrás, año nuevo viene ya Ven hoy conmigo a celebrar, ven hoy a celebrar Dios nos ha dado un mar con más, el pasado queda atrás Feliz año nuevo, feliz año nuevo Ya el pasado queda atrás, año nuevo viene ya Ya el pasado queda atrás, año nuevo viene ya Ven hoy conmigo a celebrar, ven hoy a celebrar Dios nos ha dado un año más, el pasado queda atrás Ven hoy conmigo a celebrar, ven hoy a celebrar Dios nos ha dado un año más, el pasado queda atrás ¡Gracias!